Epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos en diferentes personas, la iglesia celebra como epifanía tres eventos. Su epifanía ante los tres reyes magos en Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. La epifanía a San Juan Bautista en el Jordán en Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 17. Su epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro de Cana en Juan capítulo 2 versículo 12. La epifanía que más celebramos la navidad es la primera. La fiesta de la epifanía tiene su origen en la iglesia de oriente a diferencia de Europa. El 6 de enero tanto en Egipto como en Arabia se celebraba el solsticio festejando el sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la luz a los 13 días de haberse dado este cambio nos dice además que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban. La virgen ha dado a luz, la luz crece. Entre los años 120 y 140 los agnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo la creencia agnóstica, los cristianos de Basilides celebraban la encarnación del verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento. Hasta el siglo IV la iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor, al igual que la fiesta de Navidad en Occidente. La Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como respuesta de la iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en Oriente Agiapona, es decir, la Santa Luz. Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en Galea a mediados de los siglos IV donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta por el año 361 d.C. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la Navidad. Los Reyes Magos mientras en Oriente la Epifanía es de fiesta de la encarnación. En Occidente se celebraba con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano. La verdadera Epifanía, la celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos en Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. De acuerdo a la tradición de la iglesia del siglo I, se relaciona a esos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo. Hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombres y de la naturaleza, esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos que vinieron de oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra. De la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes magos sabios, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta el año 474 d.C. sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, Italia y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos. Tomando en cuenta lo que hicieras con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieras. En Mateo 25 40. A los niños haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento y a los niños mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido. Paz y bien. ¡Gracias!